Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería Si tú con esa bombita ya me tienes embajado, yo te voy a salir Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que no me dices que sí Tapa tu mente, que no me digas en el tanto Eres tan rica esa carita y ese cajón Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es conmigo como tú Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Yo no tengo para darte un beso entero Y si puedo darte un beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el trato de bailarme en ahí Yo no tengo para brindarte champaña Pero si se besita en la playa Yo sé lo que ya Pero no a ti yo se le voy a amar Yo te voy a suerte Yo no tengo para brindarte un beso entero Muchas gracias a ustedes y gracias a Dios El aplauso hoy es para ustedes Por esta noche preciosa